Pensar que yo jugaba cuando existían los pioneros nomás Llevo como 6 años jugando el mismo juego, sigo siendo malo ¡Estoy loco tío! ¡Estoy desquiciado! Bueno, quiero saber la dirección de la 1-0 que se le ocurrió a Sodel una bala ¡Estoy desquiciado justo, weón! No, no valieron el arte, weón El arte de la Remedia ¿Qué hace el Transantiago pasando por aquí? Se lo robaron Transantiago pasan por ahí, cuando hay desvíos en la Alameda ¿Debo haber pasado en la Alameda? Si te tienen que devolverse a su lugar de creación ¿De creación? Escucho un weón acá ¡Soy yo, weón! ¡No, no! ¡Un teléfono! No, no canso de revivirte, weón ¿Qué weón? ¿No lo ganíamos? No Qué rara, quiero ver esto A ver, a ver, a ver, ¿qué weón? ¡Hola, weón! Hola Con quien hablo Dame un beso, maricón culiao ¿Qué? Oye, men Creo que a Lora no le gustó tu momo